Vamos a ver si el estuco en la parte exterior es impermeable, porque algunas personas nos dijeron que este estuco no permite la entrada de agua, y es muy importante porque se está enjarrando adentro, tiene que protegerse, vamos a ver. Bueno, se están haciendo muchos arreglos, es decir, se está tratando de que esta casa quede habitable, antes no era casa, era una construcción, toda casa que está en proceso y que todavía no se puede habitar, aún no se le puede llamar casa, mucho menos hogar, sino más bien es una construcción, aquí el diseño está colando a mano. Muchos de ustedes han dicho que solamente con tablas, alguno que otro sabe que se puede colar a mano, y aquí está Luisinho intentándolo, y sabiendo que a final de cuentas lo que importa es el resultado, así como lo hicieron con la puerta, tanto el maestro primo como Luisinho también lo intentaron de la misma forma, toda persona que habite aquí ya está protegida, sin embargo Luisinho, de poco a poco ha sido inspirado por sí mismo, porque la necesidad hace que uno haga esto, y aparte con lluvia y todo, aquí estamos viendo que llega la lluvia, es muy importante ver que las inclemencias del tiempo no perdonan, y que tenemos que hacerlo a pesar de todo, aquí con lluvia y todo, se hizo este trabajo, se coló un castillo más, ¿por qué? porque vamos a empezar a probar el estuco en la parte externa, vamos a ver si es verdad que esta lluvia no puede entrar con el estuco, vamos a ver si el estuco repele el agua, que es lo que se va a tratar de hacer, pero primero hay que experimentar, en una parte pequeña, no en una parte grande, y después de poco a poco se va haciendo a nivel masivo, porque todo lo que digan los demás, es muy importante, mas sin embargo primero hay que aplicarlo y comprobarlo, y el tiempo que se invierta, ahí si, no importa el que sea, sea mucho o sea poco, lo que importa es que quede bien, bueno, aquí se está colando este castillo, el último de los que faltaban, para completar el cerramiento total de la barda, pero ahora vamos Luisinho, adentro, al estuco, que es lo más importante, vamos a echarle el estuco, pero por la parte de afuera, por la parte donde el agua le va a estar cayendo, a ver si lo resiste, a ver Luisinho, muéstranos tu primer intento en la parte externa, pues vamos a tratar, de darle aquí una estuqueada, una enjarrada con estuco, para que quede lineadita, vamos a ponerle una linea, una regla y un hilo, lo que sea necesario, si es que es necesario, si, una reglita, entonces vamos a empezar emparejando esta parte de acá, con cemento, porque le falta un pedazo, es verdad, todo tiene un gran trabajo, todo, y tiempo, los que saben esto principalmente son los albañiles, porque todo tiene un proceso, de pronto es algo terrible, se puede caer todo, de pronto se arregla todo, y en algunas ocasiones todo va muy bien, y en otras ocasiones todo va muy mal, pero cuando hay cierta experiencia ya todo se hace más confortable, ya no hay tanto miedo, así se inició todo, desde que en esta parte se estaban soldando las varillas que se habían robado, así es, el inicio es un poco aburrido, la cimentación, las cadenas, los percances, ahí se lleva mucho dinero y mucho trabajo, demasiado trabajo, mas sin embargo, después de tanto, se llega a los resultados, ¿qué es esto? la parte externa ya, vamos a calar el estuco en la parte externa, porque cuando llueve se humedece y se pasa la lluvia hacia adentro, bueno, no toda, pero parcialmente, es decir, que se humedece y se puede caer el enjarre, principalmente cuando es de yeso, por eso Luisinho hizo una parte de yeso, y la última parte ya la está haciendo de estuco, vamos a ver ese resultado, pues lo aventamos, pero aquí faltaba este pequeño hueco, que no se coló, porque a final de cuentas no era tan importante en ese momento, a final de cuentas, todo en su tiempo, lleva su proceso, cuando hay arquitectos, albañiles, ingenieros, y muchísima herramienta, tal vez maquinaria, tal vez haya mucho personal, que es lo más importante, lo mínimo tiene que haber un maestro y un ayudante, pero aquí no vino el maestro, y tampoco vino el ayudante, porque Luisinho supuestamente es el maestro, pero el ayudante no vino, así que Luisinho es maestro y ayudante, bueno, para que se oiga más bonito maestro, como que se oye más profesional, maestro se oye como un poco falso, en cambio si le dicen maestro, se oye mucho más bonito, más elegante, más adecuado, y así le gusta que le digan a Luisinho, hola maestro, buenas tardes, y con este casco realmente sí lo parece, aquí está haciendo unos grandes detalles, muy difíciles, principalmente podré llenar esto para que el estuco se vea bonito, porque se tiene que completar este cuadro, blanco por afuera, blanco por adentro, y esta marquesina, o volado, se tiene que también completar con todo el estuco, se tiene que ver bonito, muy parejito, pero para eso se tiene que rellenar este hueco que había faltado de colar, y luego emparejarlo muy bien, que no se note que estuvo este hueco, ni que está, porque ya no va a estar, y ahora estamos viendo que se cuela a mano, otra vez, la técnica de colar con guantes, empareja esa esquina Luisinho, de una vez, y estos guantes, no necesitan regla, son maravillosos, observemos la maestría de los guantes, como hacen la línea, sin necesidad siquiera de tener una regla, nada, simplemente a pura vista y a puro guante, y que derechita queda la línea, en verdad Luisinho tiene un ojo de águila, mire nada más, cuchara, guantes, y la regla no vino, pero que derechito lo quedó, realmente sí tiene bastante habilidad en esta situación, tal vez porque Luisinho siempre ha trabajado de esta forma, sin reglas, sin instrumentos, con muy pocas herramientas, de hecho con palitos, ustedes ya lo han visto, con cualquier tipo de material que se encuentre, con cualquier palito o fierro, lo que importa es que le quede bien, y se ve derechito, bueno, ahora sí Luisinho, vamos al estuco, que es lo más importante, como se aplica en la parte externa, lo vas a experimentar por primera vez. Tenemos visto el estuco, ahora vamos a poner la cámara de este lado. Bueno, pero la verdadera vista la va a dar ya el estuco, realmente, tiene que estar bien regleado, por lo tanto a Luisinho le han comentado dos maneras de trabajar, uno es hacer primero una primer capa, una primer capa de estuco que se deje secar, un día tal vez, algunos dicen que solamente una hora, pero no este día, como a Luisinho ya se le estaba yendo la luz del sol, decidió dejarlo para el otro día, pero vamos a ver lo que alcanzó a hacer, aquí sí está utilizando una regla, porque se tiene que ver bonito, recordemos que la regla no miente, es mejor regla que a puro ojo, en algunas ocasiones sí es bueno utilizar el ojo, pero en otras absolutamente no, como estamos viendo en la parte de la esquina, a pesar de que se veía parejo, a puro ojo, se ve que la regla le dice que le falta, así que no fue suficiente con la emparejada que le dio Luisinho con el guante, ahí se alcanza a ver que la regla le dice que hay que levantarle más, en la esquina, pero todavía está fresco, así que Luisinho va a empezar por este lado, a ver Luisinho, empareja bien con esa regla, porque la regla no miente, a la regla no la puedes engañar, a menos que también la regla esté chueca, y entonces sí, choco el que está trabajando, y chueca la regla, pues realmente qué resultado vas a obtener, más sin embargo aquí la regla por lo menos sí está derechita, el que está trabajando, pues no es tan experto sinceramente, o prácticamente es la primera vez que lo está haciendo, pero se está dejando guiar, ¿por quién?, bueno pues por la regla, recordemos que la regla es la que manda, y sí, si vemos la regla sí marca una linealidad, por lo menos se empareja a lo chueco, así que por la parte de arriba ya se está siguiendo la regla, pero faltaría una por la parte de abajo, bueno, Luisinho ya había observado que la parte de abajo está perfectamente lineada, tal vez, dice Luisinho, se la vaya a aventar sin regla abajo, todo depende, pero a final de cuentas la regla también se va a tener que ir pasando, de poco a poco, hagan de cuenta que avienta el enjarre, así como le está aventando, y luego pasa la regla, como si fuera una llana gigante, realmente, aquí se está viendo que va resultando bien, bueno y nuestro amigo el señor Fortuna dice, que por favor le mandemos un saludo a su primo, se llama Froilán de la Ferrere, que es súper fan de Luisinho, claro que sí, al primo del señor Fortuna, Froilán de la Ferrere, le mandamos un gran saludo, gracias y ahí estamos en contacto, esta es la primer capa, la primera aplicación de estuco, recordemos que la segunda es la buena, así que si en la primera hay un poco de deficiencias, en la segunda ya no puede haberlas, de hecho si queda alguna protuberancia, se tiene que lijar, o se tiene que raspar con la misma llana, con la cuchara, con lo que quiera uno, por lo tanto en esta primera aplicación, tiene que quedar lo más lisito que se pueda, lo más parejito que se pueda, en la primera así debe ser, para no batallar en la segunda, que realmente la segunda va a ser la buena, y algunos maestros son estuqueros, y otros maestros son yeseros, exclusivamente, algunos son acabadores, que hacen puros detalles y puro acabado, así es en Estados Unidos, en Estados Unidos de hecho está muy definido, los que hacen pisos, hacen pisos, los que enjarran, enjarran, los que ponen estuco, nada más ponen estuco, los que ponen yeso, solamente son yeseros, los electricistas, únicamente son electricistas, los carpinteros, son carpinteros, y en Estados Unidos, cada quien tiene su especialidad, y aquí en México, el mexicano, simplemente se rompe las trancas, y nuevamente repetimos, es por la necesidad, porque como un dueño de una casa, va a contratar tanto personal, el electricista, el plomero, el enjarrista, el bloquero, el fierrero, el carpintero, sería prácticamente imposible, construir una casa, saldría carísimo, y sería imposible, aquí lo que se está tratando, es de que con una sola persona, esta casa sea habitable, y que no se vea tan fea, o tal vez, inclusive de que no se vea fea, que se vea bella, tal vez puede Luisinho, encontrar una belleza aquí, tal vez pueda lograrlo, siguiendo las reglas, es lo que decimos, las reglas, los hilos, la plomada, el nivel, son de vital importancia, aunque algunos han preguntado, que por qué no pasó nivel, aquí Luisinho en el techo, y la respuesta es muy sencilla, pero muy sencilla, recordemos, por ahí busquen videos en YouTube, respecto al entortado, a cómo sacar las bajadas del agua, para que el agua, no se estanque en los techos, cómo reparar las goteras, cómo echarle una capa de cemento, grandísima, de varios bultos de cemento, para hacer que ya no se meta el agua, para darle un declive, un desnivel, y que el agua pueda bajar, así, busquen en YouTube, y se van a encontrar muchos videos, de cómo reparar goteras, de cómo reparar encharcamientos, en los techos, por qué se está reparando, pues porque no se le dejó, la bajada adecuada, por eso después, se tienen que hacer, muchos arreglos, se tienen que llevar, varios albañiles, y ahí se ve en los videos de YouTube, cómo hay muchísimos albañiles, trabajando para hacer la bajada, la que no se hizo al principio, y luego aparte, el agua se está colando, para adentro, hay muchísimas goteras, tienen que hacer muchísimas reparaciones, muy costosas, que inclusive llegan a ser, más costosas, que el mismo colado, es verdad, búsquenos en YouTube, para que lo comprueben, y tal vez alguno tenga experiencia, en su casa, con su vecino, con su hermana, con una tía, o con una sobrina, se le estaba goteando la casa, y tuvieron que hablarle, a los dos albañiles, y como no pudieron, entre todos, tuvieron que llevarse a tres, hay que hacer un entortado, así le llaman, antes le llamaban una planilla, es decir, una gran capa de cemento, y otros dicen, que aún así, ni siquiera va a servir, porque se va a volver, a filtrar el agua, porque se va a despegar, ya no va a pegar, ese entortado, prácticamente se va a despegar, con el tiempo, y en muy poco tiempo, lo que sucede, es que el cemento fresco, ya no puede pegar, en el cemento que ya está seco, nadie sabe cómo hacer, esta reparación, ahorita existe un cemento, que se le llama cemento plástico, lo que se hace es, primero ir tapando las grietas, con este cemento plástico, y detectándolas, una por una, una por una, y posteriormente, lo que hay que hacer, es poner impermeabilizante, muchas capas de impermeabilizante, pero antes de eso, este cemento plástico, para tapar, cada una de las uniones, que están rotas, cada una de las cuarteaduras, cada una de los hoyos, cada una de las situaciones, donde se vea que está podrido, y ni modo, es verdad, porque el colado, cuando se está goteando, va pudriendo, no solamente el cemento, sino la varilla, y en algunos casos extremos, hay que quitar todo el colado, bueno, aquí estamos viendo, que a Lucinho, le está quedando muy bonito esto, realmente, si merece un gran aplauso, pero no se confíen, porque todavía falta, ese pedazo de la esquina, y falta la última capa, a ver Luisinho, se te está viendo bien, muéstranos en esa esquina, que es lo que vas a hacer, en esa esquina, como le vas a hacer, si hay unas varillas, explícanos un poquito eso, esa esquina que, bueno, pero mejor ya ni nos lo expliques, mejor vamos a ver el resultado, en el próximo video, primeramente Dios, vamos a ver, si te quedó bien, derechito, lineado, parejito, que se vea hermoso, y luego falta todavía, la parte de abajo, la parte de abajo, de la marquesina, que pegue todo bonito, todos esos pilos, tienen que quedarte perfectos, con la regla, no se nos olvide, aquí si la regla, es de vital importancia, bueno muchachos, sus consejos, son, como les hemos dicho, de vital importancia, así que, esperamos los consejos, de todos y cada uno de ustedes, para el próximo video, primeramente Dios, aquí nos vemos, en contacto, échale ganas de un diseño, porque nos vas a mostrar, tus resultados, a ver, bueno muchachos, pues aquí se ve así, miren, se ve bien, parejito, faltaría lo de abajo, y también, lo de la cadena, aquí le vamos a tener, que poner unas reglas, para que se vea muy bien, que quede parejito, y lo que estamos probando, es, como funciona, en la parte exterior, es el estuco, esto si es estuco, 100%, así lo estaremos viendo, en el próximo video, primeramente Dios, para ver cómo funciona, si llega una lluvia, en la noche, y nos lo barre todo, pues aquí, vamos a estar de prueba, si la lluvia, nos barrió esto, o lo resistió, eso es una prueba muchachos, es un gran riesgo, cuando estamos en tiempo de lluvia, pero bueno, y luego lo de adentro, que es también, lo que estamos viendo, estamos, esto está pendiente muchachos, no se me preocupen tanto, pero si, todo esto, está aquí pendiente, lo de adentro, y lo de afuera, cuidado con los botes, son nuestros herramientas de trabajo, pero vamos a meternos por aquí, miren, vamos a seguirle con esto, un rato con esto, mientras se abriera lo de afuera, y le seguimos aquí, así nos vamos a ir, un pedazo y un pedazo, ahí estamos en contacto, así vamos muchachos, gracias a Dios, a ver si ya va caminando el asunto, que bonito se ve todo esto muchachos, gracias a los que inventaron el estuco, nos vemos en el próximo video, primeramente Dios muchachos, para enseñarles los resultados, gracias a todos.